El sonido del alarma indica que es el momento de bailar El sonido del alarma indica que es el momento de bailar El sonido del alarma indica que es el momento de bailar El sonido del alarma indica que es el momento de bailar El sonido del alarma indica que es el momento de bailar Oh, just you and I and yourself, I mean, cause I'm ready Oh, hey, kind of WCNL, baby, are you ready? Tú tienes la presencia, demencia, inocencia Me llevas de pertenencia, potencia El que en una puede igual La revolución, gallinaza, saca pa' fuera la raza Tumba, tumba la casa Hagamos el amor en la terraza Aprieta, vamos tenaza Haya o no haya, si estamos en la playa Se quita la ropa y se esplaya Salva, como en los vallas Calla, siempre se puso de la raya Gallina fina, dame un picotazo Chapea tu boca, dame un balazo Hagamos un lazo Sin duda, mami, un flechazo La llama, yo y yo la llamo pa' atrás Digo, hey, ma, pa' dónde tú vas Que yo ando ready Ando ready Ando ready Se viste y se flora en pa' Y a mí me gusta más Como una bomba Junto despertar Que yo ando ready Ando ready Tú tienes la presencia Demencia Inocencia Me llevas de emergencia Potencia Que ninguna puede igualar En este mundo hay muchos latinos Todo el que se siente orgulloso de ser latinos Sube la mano arriba Arriba Conmigo Tres, dos Del agua a lao 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 Jóvenes es muy simple Nos estamos jugando en un vaso de agua Cual es la diferencia de ustedes y nosotros Ustedes no tienen talento Y nosotros hemos demostrado en el transcurso de los años Que somos los líderes del movimiento a nivel mundial W Jambel Nessie Nessie Andao Víctor Ignacio con W Jambel 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 Jambel